Y ahora cantamos eso hermano y dice Yo tengo una corona ya en el cielo llena de estrellas porque Cristo prometió Que una corona Él me daría y está en el cielo porque Cristo me la dio Yo tengo una corona ya en el cielo llena de estrellas porque Cristo prometió Que una corona Él me daría y está en el cielo porque Cristo me la dio Y tu corona cuántas estrellas tendrá si tú le alabas una Él le añadirá Si no le alabas o te cansas de alabarte esa corona tal vez tú la perderás Y tu corona cuántas estrellas tendrá si tú le alabas una Él le añadirá Si no le alabas o te cansas de alabarle esa corona tal vez tú la perderás Ay, sigue luchando, sigue luchando por tu corona Ay, sigue luchando, sigue luchando la ganada Que no te importe nada Que no te importe nada Que no te importe nada La ganada Que no te importe nada, que no te importe nada, que no te importe nada Y tu corona cuantas estrellas tendrá, si tú le alambas una él le añadirá Si no le alabas o te cansas de alabarle, esa corona tal vez tú la perderás Ay, sigue luchando, sigue luchando por tu corona Ay, sigue luchando, sigue luchando la ganarás Que no te importe nada, que no te importe nada, que no te importe nada Que no te importe nada, que no te importe nada, que no te importe nada Que no te importe nada Eso es hermano, tienes que luchar y luchar y seguir adelante Yo tengo, yo tengo, yo tengo una corona Yo tengo, yo tengo, yo tengo una corona